¿Qué tal amigos aficionados? En esta ocasión les traigo un recorrido en el simulador de OpenVV sobre la línea 1, desde la estación observatorio hasta Valderas. Los sonidos del tren fueron modificados única y exclusivamente para el disfrute de ustedes en el video. Originalmente no cuenta con estos sonidos el tren. Gracias y espero y sea de sogar. ¡Gracias! ¡Gracias! Dirección Pantitlán ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!